La más antigua referencia documental al monasterio que se alzaba sobre el cerro de San Bartolomé data del año 1250. Se trataba de un convento en el que ingresaban las hijas de las familias burguesas de origen gascón que se asentaron en Donostia. Hoy la imagen del cerro es bien distinta. Nos encontramos en la primera fase, hemos entrado hoy mismo los arqueólogos y la imagen que da esta excavación es un poco atípica, porque hay camiones, grandes máquinas, pero bueno, suele estar una de las partes de arqueología que no se ve. Y es que retirar esas primeras capas es el paso inicial para intentar dar con los restos de un complejo que durante varios siglos fue una referencia fundamental en la ciudad. La fisonomía de Donostia ha cambiado mucho y entonces ahora se queda enmascarada entre todo el urbanismo, pero en época medieval era un cerro estratégico de control y por eso ha sufrido tanto durante los asedios y guerras que se han dado. En esta zona. Sitios, asaltos y reconstrucciones que hacen difícil saber con certeza lo que subyace en este lugar. Bueno, tenemos referencias ya en el 2007 cuando se excavó la iglesia y lo que pensamos que o debería de aparecer es el claustro y las dependencias del convento que estaban pegadas a la iglesia. Los técnicos de Arqueolán confían en que muy pronto saldremos de dudas. Gracias. 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 Gracias.